La Comunicación ¡Volvamos, volvamos! ¡Volvamos! 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 ¡Arriba! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡No, ni un buque! ¡No, ni un buque! ¡No, ni un buque! ¡Uno! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Arriba! ¡No, ni un buque! ¡Volvamos! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Bajalo Agustín, 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 bajalo, lanternih電, bajalo, musclan, bajalo, khayuno вид Agustín, bajalo ¡Fue nada! ¡Fue la puerta para más caliente! ¡Vale! ¡Fue! ¡Fue la puerta para más caliente! 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 ¡Fue ¡Vamos a meter la mano! ¡Así palo, Juanpi! ¡Apanto! 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 ¡Apanto, Juanpi! ¡Apanto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora vamos, Juan! ¡Vamos! ¿Va a meter la mano? ¡Le van a cobrar! ¡Pero si no puede meter la mano de los otros! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Chico, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soltando que está en el suelo! ¡No, no, no! ¡Bien, pico, bien! ¡Soltando que está en el suelo! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico, bien! ¡Soltando que está en el suelo! ¡Bien, pico, bien! ¡Chica! ¡Bien, pico! ¡Dime, dime! ¡Bien, pico! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico! ¡Bien, pico! ¡Chichos! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Chichos! ¡Garuchelo! Como que no sabe nada y quiere hacerse el que sabe. Está una explicación, pero un fantasma. ¡Suelto, ahí bien! ¡Garuchelo! ¡Bueno, ahí bien! ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ... ¡Bien? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué, Gonti! ¡La pasaste! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡No sé! Nada, no sé qué me he encontrado. No olvidás que hay nada así. No quiero sentir nada. No se quivoca para el revés y…" ¡No, no! ¡Gracias! ¡Ahí, y, entonces...! Dios mío, por ir al pasamiento. ¡Anda,掌. ¡Los dos entran ahora! ¡Dale, todos! ¡Los dos entran ahora! ¡Dale, todos! ¡No, por todas! ¡Dos, tres nos ponen acá al frente! Ya vienes! ¡Dale, siden! ¡Dale, siden! ¡Dale, siden! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Fabi! 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 Vamos a hacer una carta en 38. 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 Gracias.